¡Te dejes! ¡Vamos! ¡No! ¡Así no! ¡No! ¡Cómo te enseñé! ¡Ada! ¡Hijo! ¡Debes hacer lo mejor! ¡No eres capaz! ¡Abrá, brá, brá! ¡Vamos, hijo, niño! ¡Suéltalo! ¡Espúntate! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Ada! ¡Dale, muerto, niño! ¡No! 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 ¡No sé qué han hecho para ser castigados así en esta vida! Sólo Dios sabe qué pecados habrán hecho. ¿Pero qué están haciendo? ¿Quiénes lo tienen? ¡Pénsalo! Cuando tuvieron a sus hijos, a cierta edad les enseñaron el hecho libre y los miraban. ¡Vamos! ¡Vamos, los tienes! ¡Eso es, hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Vamos, piénsalo! ¡No! ¡No! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡No! ¡Pénsalo! ¡Así no! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Sabes lo que tienes que hacer! ¡Búntalo! ¡Búntalo! ¡Golpéalo! ¡Eso es! ¡No! ¡No! ¡Dale, con la derecha! ¡Golpéalo! 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 ¡Depuesta su fuerza! ¡No puede ser, niño! ¡Golpéalo! ¡Eso! ¡Dale! ¡Sé que eres capaz! ¡Eso es su torna bomba! ¡Vamos, hijo! ¡Eso! ¡Ya lo tienes! ¡Dale! ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! ¡Ya lo tienes que hacer! ¡Vamos, no te ríes! ¡Vamos! ¡Golpéalo! ¡Vamos! ¡Golpéalo! ¡Sujétalo! ¡A atrás! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡La carita! ¡Tú puedes, hijo! ¡Eso! ¡Buen trabajo! ¡Bero! ¡Tú puedes hacer! ¡No te dejes manifestaciones! ¡Me escúchame! ¡Megíralo! ¡Toma su mano! ¡Gíralo! ¡Bien, hijo! ¡Vamos! ¡Así! ¡No! ¡Desde arriba! ¡Eso, hijo! ¡De sus manos! ¡De sus manos! ¡Vamos, hijo! ¡Buen trabajo! ¿Por qué? ¡Vamos, hijo! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No te dejes intimidar! ¡Vamos! ¡Eres capaz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sé que puedes! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Llévalo al suelo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Demuestra tu fuerza! ¡Vamos, hijo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Dale! ¡No te puedes rendir ahora! ¡Dale con la derecha! ¡Con la derecha! ¡La otra derecha! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Viste eso? ¡Eso es de mí! ¡Vamos, campeón! ¡Eso! ¡Dale! ¡Compeón! ¡Ya lo quieres! ¡Vamos! ¡Eso, hijo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No te dejes, Kase! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No te dejes, Kase! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eres más fuerte! ¡Eres más grande! ¡Vamos, Kase! ¡Es tuyo! ¡No hay nada como tener a todos unidos, ¿verdad? ¡Vamos, Kase! ¡No hay nada mejor! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Dale la mano! ¡Qué alegres se ven! ¡Toma la nuca! ¡La nuca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, te vas a ganar! ¡Es tuyo! ¡Vamos, Kase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya no le queda energía! ¡¿Está cansado?! ¡¡Estúpides! ¡Vamos, hijo! ¡Eso! ¡Dale, Nora! ¡Vamos! ¡Dale, Nora! ¡Dale, Nora! ¡Dale, Nora! ¡Dale, Nora! Demuestra tu fuerza! ¿Ves lo felices y humildes que ellas son? ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡Es que no la pida de crecer! ¡¡ install Enc avanz neighbour! ¿Ya viste cómo se comportan los hombres? ¡No te vienes! No tienen nada, no tienen nada de malo, están guapos según las reglas. ¿Qué pasa si lo tomas del cuello? Anda, ¡eh! ¡Sal de ahí! ¡Ahora vamos, dale! Tienes que aguantar, no quieras mucho. Eres un perdedor tramposo, no sabes perder. ¡Vamos, Ashraf, ya lo tienes ganado, hijo! ¡Gira! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Él no ha hecho nada, él está jugando. Mi hijo no está haciendo nada en contra de las reglas, tiene que jugar así de duro si quiere ganar. ¡Vamos, campeón! ¡Tú puedes, Ashraf! ¡Ya lo tienes ganado! ¡Ven por todo! ¡Vamos, empújate una vez! ¡Llévalo al suelo! ¡Vamos, Ashraf! ¡Hola! ¡Ven, siéntate! ¡Ven a los niños luchar! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Venga! ¡Vamos, Kasen! ¡Vamos! Ashraf, ¿estás bien? ¿Qué te duele? ¡Mi mano! ¡Ese idiota me rompió la mano! ¡Cállate, mentiroso! ¡Ya no quieres pelear! ¡Vamos, tú eres el mentiroso, Kasen! Es un cobarde, no sabe nada de lucha Ya déjalo, o le pego, hermano No, no lo creo, o yo te jalaré el cabello Cada vez que siente que va a perder, se cae No llores, ganarás la próxima vez Me duele mucho ¿Mejor? Sí Buena decisión, Abraham Aquí ya no hay nada para ti Sí, me ha quitado más de lo que ganó No salgo mucho y no conozco a los vecinos como ustedes Necesito un cambio ¿Y qué va a pasar con tus propiedades? Quiero venderlas porque ya nada me satisface Nada en este mundo me satisface Hussein, por cierto Te debo dinero Pon el precio que más te convenga y te lo pagaré No, no quiero nada Tus tierras no me sirven, amigo Sí, tienes razón Dicen que el gobierno te ha quitado tierras por la gran deuda que tienes Y si todo se trata de deudas Olvídate que nos debes Considera este dinero tuyo para siempre ¡Vamos! ¡Mira a tu hijo! ¡No lo golpeé! ¡Eso es una falta! ¿Viste cómo golpeó a mi hijo? ¡No sé cómo pelear! ¡Suficiente! ¡Ya no voy a jugar contigo! ¡Puértate bien, hijo! ¡No, tú bien! ¡No, tú bien! ¡No lo golpeó! ¡Pero qué te pasa! ¡No puede estar haciendo eso! ¡No digas mentiras! ¡Idiota! ¡No, tú eres un idiota! ¡Pelea como eres! ¡No eres un cobarde! ¡Que necesito una niña que pelea por ti! ¡La mayor que tú! ¡Sí! ¡Golpera! ¡Golpera! ¡Vamos! ¡Cariño! ¡No te rindas! ¡Venga como la nieta! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Ya se calmaron! Es triste. Pero no se preocupen. No oirán sus voces hasta que vuelvan a recordar a sus hijos. ¿Cómo vives con ellos? Es difícil. No es necesario, hijo. Nadie podrá usarlo. Como ya has podido verlo. Tome el dinero. Deberías dárselo a alguien mucho más necesitado que nosotros, hijo. Te lo agradezco bastante. Espero se te multiplique. Eres muy bueno. Cuéntame, ¿qué haces en Estambul? Soy director ejecutivo de una empresa. Ah, ya veo. Entonces, ¿te sientes bien? Veo que te va bien económicamente. Bueno, me va bien. ¿De quién son esas tumbas? Son las tumbas de nuestros hijos. Mi hija también. Mi niña. ¿Podría contarme? ¿Escucharás? Por supuesto. Desde hace mucho tiempo, Manivoglai poseía más de 700 casas en esta zona que incluía muchas tierras y miles de árboles como nogales, almendros y olivos. El aroma de los árboles en temporadas era muy dulce, una bendición, y el sustento parecía un obsequio de Dios, como si viviéramos en el paraíso, cultivando en nuestras tierras. Y solíamos tener niños pequeñas. Y solíamos tener niños pequeños en ese entonces. Aunque no tenían alas, créeme, parecían ángeles. Puedes suscribirte para ver más videos, activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.